Se nos pide encontrar cuatro soluciones de pares ordenados para la ecuación dada completando la tabla y luego graficando la línea. La ecuación es y es igual a cinco negativos más cuatro. Mirando hacia la primera fila, se nos da x igual a uno negativo para encontrar el valor y correspondiente. Sustituimos x por uno negativo y resolvemos por y. Realizar esta sustitución nos da y es igual a cinco veces negativo x, pero x es uno negativo, lo que nos da cinco veces negativo y uno negativo, y luego tenemos más cuatro. Simplificando en el lado derecho, negativo cinco veces negativo uno es positivo cinco, y cinco más cuatro es igual a nueve. Cuando x es negativo, y es nueve. Una solución de par ordenado es negativa, coma, nueve. En la siguiente fila, se nos da y es igual a once negativo, que ahora sustituimos y once por negativo y resolvemos por x. Realizar la sustitución nos da la ecuación negativa a once es igual a negativa cinco x más cuatro. El primer paso es sumar o restar para aislar el término variable. Para deshacer el más cuatro, restamos cuatro en ambos lados. Simplificando, negativo once menos cuatro es negativo quince. A la derecha, cuatro menos cuatro es cero. El lado derecho se simplifica a negativo cinco x. El siguiente paso es multiplicar o dividir para resolver x. Negativo cinco x significa negativo cinco veces x. Para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre cinco negativos. Simplificando, negativo quince dividido por negativo cinco es tres. A la derecha, el cinco negativo dividido por sí mismo se simplifica a uno, una vez x es x. Tres es igual a x es equivalente a x es igual a tres. Cuando y es negativo once, x es igual a tres. La solución del par ordenado es tres, coma, negativo once. En la siguiente fila, x es igual a dos. Cuando x es igual a dos, y es igual a negativo cinco veces dos más cuatro. Simplificando, negativo cinco veces dos es negativo diez, y negativo diez más cuatro es igual a negativo seis. Cuando x es dos, y es negativo seis. La solución del par ordenado es dos, coma, negativo seis. Y para la última fila, se nos da y es igual a cuatro. Sustituyendo y por cuatro nos da cuatro. Es igual a cinco x negativo más cuatro. Primer paso, aislar cinco x negativo restando cuatro en ambos lados. Simplificando, cuatro menos cuatro es cero. Tenemos cero igual a la derecha, cuatro menos cuatro es cero nuevamente. El lado derecho se simplifica a negativo cinco x. El último paso para resolver x es dividir ambos lados entre cinco negativos. Simplificando, cero dividido por cinco negativos es cero. A la derecha, el cinco negativo dividido por sí mismo se simplifica a uno, una vez x es x. Cero es igual a x es equivalente a x es igual a cero, lo que significa que cuando y es cuatro, x es cero. La solución del par ordenado es cero, coma, cuatro. Y ahora para graficar la línea, graficaremos estos cuatro puntos en el plano de coordenadas, y si encontramos estos pares ordenados correctamente, una línea pasará por los cuatro puntos. Para trazar el punto negativo, coma, nueve desde el origen, nos movemos hacia la izquierda una unidad y luego hacia arriba nueve unidades. Para tres, coma, once negativo, desde el origen, nos movemos hacia la derecha tres y luego hacia abajo once unidades. La siguiente solución de par ordenado es dos, coma, seis negativos. Desde el origen, nos movemos hacia la derecha dos unidades y luego hacia abajo seis unidades. El último par ordenado es cero, coma, cuatro desde el origen. No nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Solo subimos cuatro unidades. Y la gráfica de la ecuación lineal es la línea que pasa por estos cuatro puntos. Espero que hayas encontrado esto útil.